Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame que te trajo por aquí No te asustes decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Podrías decirnos cualquier cosa y tus manos para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentado Eso hay que decirnos que la vida no sea solo Hay tantos caminos por andar Cuídese un micro Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si 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 quisieras andar conmigo ¿Pero cuál es la intención de ir con Gavito? No, no es Gavito ¿Con quién? A Alexander ¿Pero qué le vas a hacer a Alexander? ¿Eh? Pues lo que está ¿Pero qué le vas a hacer a la ahead de la hora de ir conmigo No, no es Gavito Voy a hacer a elles